En mi lado tú estás No es difícil para mí explicar Todo lo que tú eres para mí Yo todo lo daría por ti Desde que tengo tu amor Fuiste un mar de luz en mi interior En mi corazón todo entregaría por tu amor Y ahora estoy aquí entregándote mi amor Solo quiero entregarme por completo Quiero que seamos un alma habitando en dos cuerpos Procurar tu bienestar incluso en tus sueños Yo todo lo daría por tu amor Será gente detonador de tu pasión Será aquel que despierta tu emoción No voy a mentirte Yo quiero cenar tu dolor Yo todo lo daría por tu amor Un vacío llenaste en mí La tristeza tú hiciste huir Imposible describir Lo que tú me haces sentir No hay adversidad Tu presencia es fácil de amar Esto es real Esto es real Nunca me pretendo marchar Y llegaste tú Y llegaste tú a cambiar mi realidad Y solo quiero entregarme por completo Quiero que seamos un amor Quiero que seamos un alma habitando en dos cuerpos Y solo que seamos un amor Y no me haces sentir Yo quisiera nunca verte sufrir Quiero compartir contigo mil momentos Quiero acaliciar tu piel como lo hace el viento Ser eterno guardián de tus sentimientos Brillaré en tus pensamientos Oír tu voz como alabas dulce canción Quiero ayudarte a derrotar la aflicción No voy a rendirme, quisiera ser tu inspiración Yo todo lo daría por tu amor Por tu amor